a ver, mi hermano en parte y mi exnovio o sea, yo desde pequeña jugaba videojuegos, o sea, mi hermano me obligaba básicamente, yo vivía en un sitio que no había, no había ningún pueblo ni nada, era una casa y había mucho terreno, entonces como que no tenía como muchos amigos ni nada entonces eran mis primos, mi hermano y mi hermana y estaba la play y eso entonces como que nuestro hermano nos empezó como a obligar y mi primo a jugar con ellos y nos empezó a gustar y de ahí nos salimos entonces yo me consideraba muy buena en el Call of Duty, Call of Duty Black 2 era mi juego favorito es una bomba, es una chulada era muy buena jugando, jugaba muchísimas horas y mi hermano me decía hay una aplicación, o sea, una plataforma, que es como Youtube pero que es de streaming, las chicas lo petan si juegan muy bien, no sé qué pero yo nunca le hice mucho caso a mi hermano yo ya estaba en la etapa de la adolescencia en la que no quería hacer esas cosas sino quería salir en fiestas lo que sé, chicos y eso no etcétera, sí, sí, sí sí, o sea, no era muy de estudiar pero sí era como muy loca en ese ámbito y no me interesó pero luego como fue pasando el tiempo empecé a ver más Youtube, Willyrex y eso y a la primera chica streamer que vi fue Ari Gameplays y dije, oh, esto está interesante y dije, ojalá, ojalá, algún día yo ser como ella, ¿no? pero una mujer streamer y eso y me puse en ello mi novia me ayudó también lo de esto del stream last y todo eso porque yo como que no entendía nada yo soy una persona que no quitó nada a la tecnología y me costó muchísimo adoptarme, te lo juro pero sí así empecé jugando con mis amigos en un portátil y ¡Gracias!